Un taller que busca formar monitores y actores relevantes en la prevención del suicidio juvenil se realizó en dependencias del Liceo Comercial de Angol. Con la presencia del Ceremi de Salud de la región, se dio el vamos a esta iniciativa. Bueno, no cabe duda que Chile es uno de los países que más ha aumentado la tasa de suicidio en los últimos años, en los jóvenes en especial, en adolescentes. Y si bien nuestra región es la sexta a nivel del país, Angol es la segunda con la tasa más alta de la región. Cuatro establecimientos educacionales de enseñanza media forman parte de este programa, el que ya se encuentra en su segunda etapa. Convoca a los estudiantes del Liceo Armando Bravo, Liceo Juanita Fernández, Liceo Mercedes Manos Salva y Liceo Los Nogales. Esta es la segunda etapa de un ciclo de formación de monitores en la prevención del suicidio, actividad que se está realizando en nuestra comuna desde los primeros días del mes de junio. Más detalles sobre este programa nos entrega la encargada de salud mental de la Ceremi de este ramo en la Araucanía. Problemas familiares, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas, son muchos los factores de riesgo que están asociados. Por eso lo más importante es trabajar en los factores protectores que tienen los jóvenes, que participen en grupos, que tengan conducta saludable, que puedan pedir ayuda cuando lo necesitan, que los padres y los apoderados y los profesores estén atentos a las señales de alerta que dan los jóvenes, porque siempre una persona que tiene riesgo suicida siempre va a dar una alerta. Una vez finalizados todos los pasos de este programa, se busca generar un protocolo de manejo establecido en caso de detección de actitudes que busquen atentar contra la propia integridad de los estudiantes de los cuatro establecimientos participantes.